Muy buenas a todos en este nuevo vídeo y hoy os traigo una prueba muy interesante realizada por la revista Autofácil el 14 de septiembre de este mismo año. La unidad probada pertenece a 1,05 de enero del 2012. Os dejo que leáis tranquilamente todo el contenido y yo puntualmente iré aportando comentarios a lo largo del vídeo. Abajo en la descripción os dejaré el enlace del artículo completo. El componente más delicado a la hora de badear con 1,700 de inyección es la centralita, no está ubicada en una posición demasiado elevada, y la correa del alternador, que al mojarse tiende a patinar y a salirse. Autofácil el 14 de septiembre de este año. Autofácil el 14 de septiembre de este año. Autofácil el 14 de septiembre de este año. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé dónde ven el problema. Si se cae es porque está mal montado. Los modelos de esa época se denominaban Lada 4x4. No podían llamarlos Lada Niva porque ese nombre lo tenía Chevrolet. No. 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 lo identifico con mi ladaniva. De origen sí, pero con todas mis modificaciones, realmente el ladaniva, siendo un coche modesto, por supuesto, pero puedes ir tranquilamente a ritmos de un turismo y con velocidades legales. Dentro de sus limitaciones, digamos que no te aburres conduciéndolo. Gracias por ver el video. En la valoración 4x4 estoy totalmente de acuerdo con el artículo y es cierto que con el bloqueo trasero el niva gana muchísimo. En la gráfica del banco de potencia están comparando dos pruebas realizadas por ellos mismos. La discontinua pertenece a un modelo del 2004 Euro 3 y la continua es de este modelo actual, un Euro 5 del 2012. Curiosamente, el modelo Euro 3 dio más caballos y más par a más bajos voltas. Es cierto que las cifras de estas gráficas las veo muy optimistas. Cuando dé por concluido todas las pruebas referentes a mi motor actualmente modificado, tengo pensado si el motor realmente se nota una mejora sustancial, llevarlo al banco de potencias y ver qué tal da de caballos y de par. Comenta la revista que la prueba se realizó con apenas 3.500 kilómetros el motor. También es cierto que se hizo la prueba con un solo eje. Según el fabricante, realizar la prueba con un solo eje es correcto. ¿e en Gracias por ver el video Espero que os haya gustado este video y si sois nuevos ya sabéis suscribiros, activar la campanilla y si queréis darme un like Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video